Hola, soy Piel y Plumas. Bienvenidos a este nuevo video sobre el burro, un animal fascinante que ha sido un fiel compañero del ser humano durante milenios. En este video, exploraremos su ciclo de vida, reproducción, datos asombrosos y hábitat. Los burros, también conocidos como asnos, son animales que han sido domesticados desde hace más de 5,000 años. Aunque a menudo son vistos como animales de carga o de granja, los burros tienen una serie de características únicas y fascinantes. El burro, también conocido como asno, es un miembro de la familia de los equinos y es originario de África. Estos animales son conocidos por su naturaleza tranquila y su capacidad para trabajar duro en condiciones difíciles. El ciclo de vida del burro comienza cuando la hembra da a luz a una cría llamada potro. Los potros nacen con un pelaje suave y un cuerpo pequeño, pero rápidamente crecen y se desarrollan. La mayoría de los burros tienen una vida útil de entre 25 y 30 años. En cuanto a la reproducción, los burros pueden comenzar a reproducirse a los dos años de edad y pueden tener crías cada año. El periodo de gestación es de unos 12 meses y las crías nacen en primavera o verano. Los burros tienen una serie de características únicas que los hacen fascinantes. Por ejemplo, su oído es extremadamente agudo y pueden girar sus orejas 180 grados para escuchar mejor. También tienen una vista panorámica y pueden ver a su alrededor casi completamente sin mover la cabeza. Los burros tienen una memoria excepcionalmente buena y son capaces de recordar rostros y lugares durante décadas. Esta habilidad les permite recordar la ubicación de los pozos de agua y pastos, lo que les ayuda a sobrevivir en entornos desérticos y de montaña. Los burros también pueden reconocer a otros burros y a las personas que los cuidan. Otro dato interesante sobre los burros es que son animales muy resistentes y pueden sobrevivir en condiciones de sequía y calor extremo. Además, pueden llevar cargas pesadas en su espalda durante largas distancias sin fatigarse. Los burros son animales sociales y prefieren vivir en grupos. A menudo se los puede encontrar en pastizales y praderas, pero también se adaptan bien a las zonas áridas y desérticas. Estos animales pueden sobrevivir con poca agua y pasto y son capaces de comer plantas espinosas y duras. A menudo se piensa que los burros son animales tercos y necios, pero en realidad son muy inteligentes y tienen una gran capacidad de aprendizaje. Los burros pueden aprender a realizar tareas complejas y han sido utilizados como animales de trabajo en una variedad de entornos durante siglos. También pueden comunicarse mediante una amplia gama de sonidos, lo que les permite comunicarse eficazmente entre sí. Los burros tienen una serie de comportamientos interesantes, como frotarse contra otros burros para mostrar afecto. También pueden ser muy protectores con sus crías y defenderlas de depredadores. Los burros son animales muy sociales y prefieren vivir en grupos. Son muy protectores con los miembros de su manada y pueden ser agresivos con animales desconocidos o extraños. Además, tienen una fuerte jerarquía social y cada miembro del grupo tiene su propio lugar en la jerarquía. Los burros también tienen una forma única de comunicación social, como frotar sus narices y lamerse mutuamente como muestra de afecto y cuidado. Desafortunadamente, los burros están en peligro de extinción en algunas partes del mundo debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Afortunadamente, se están llevando a cabo esfuerzos de conservación para proteger a estas criaturas majestuosas. En resumen, el burro es un animal fascinante con un ciclo de vida interesante, comportamientos únicos y una capacidad para sobrevivir en condiciones difíciles. Esperamos que este texto haya ayudado a dar una idea sobre este animal maravilloso. Gracias por acompañarnos en esta aventura y hasta la próxima.